Hola, hola mi gente hermosa. Paso por aquí para mostrarles cómo han ido evolucionando mis esquejes de Aeonium, que me los traje de los ángeles y son unas especies de suculentas africanas. Miren, ya este está totalmente pegado, la planta ha crecido muchísimo y si quieres ver cómo fue la fase inicial cuando realicé este trasplante y el corte de los esquejes, hay dos episodios muy interesantes que te los voy a dejar enlazados por aquí arriba en este video para que puedas ir a verlo. Así va, esta es Sun Cup o Copa de Sol que es el Aeonium Castello Paiva. De este mismo material, de esta planta, también hice un esqueje, pero ese esqueje todavía no me ha mostrado ningunos síntomas de que va a producir hojas o que va a estar sobreviviendo. Por eso aquí en la misma maceta sembré otra suculenta para, ustedes saben, aprovechar el espacio. Pero ahora mismo les voy a mostrar cómo van las otras suculentas y de esta misma Aeonium que estuve propagando para que ustedes puedan ver los avances y cómo han ido evolucionando. Por aquí tengo los esquejes de la segunda suculenta que traje que fue la suculenta atropurpúrea que es esta. Les cuento que no es muy fácil de multiplicar, pero aquí va, ya tiene una raíz y hoy la voy a estar sembrando con ustedes, pasándola a tierra. Miren el detalle de la raícita. Está clarita, pero allí, aquí se ve, mírenla cómo está. Y la voy a colocar en tierra. De esta misma es este, esta maceta. Aquí tengo tres esquejes y aquí ya se está viendo una hojita. Mírenla, ya le voy a ubicar aquí. Si la ven, está saliendo de este esqueje. Déjenme quitar todo lo que pueda confundirnos. Y miren, ahí está la hojita de atropurpúreo. ¡Qué belleza! Eso comenzó, yo no lo podía creer, eso comenzó como un puntito verde y ya se ha ido expandiendo. Y les cuento que en la punta de la hojita se puede ver el color atropurpúreo, que no es más que este morado oscuro, casi negro. Si lo ven con detalle, miren, ahí pueden observar los colores y cómo ya se va definiendo las características de la especie. Ahí tengo la hojita. Eso me da una emoción que ustedes no se imaginan. Así que esto lo que voy a hacer es regarla. Ya le toca su riego y las coloco sobre un platito, como este que tengo aquí. Pueden ser un platito de esos de cocina que ya no utilices, un platito plástico y allí ella va a estar hasta el nuevo riego. Además, voy a colocar y estar sembrando con ustedes hoy aquí esta. Fíjense, esta es la misma Sun Cup, que es esta que está aquí. También las obtuve de esqueje. Y miren como ya tiene acá el sistema radical. Está totalmente formada la raíz. Muy hermosa. Se llenó de tierra ahora mismo. La voy a lavar para que puedan verla bien. Miren como las raíces han salido ya. Mostrárselas así. Miren qué belleza. Y ahí se ve dónde están activos los meristemos que producen las raíces. Entonces, no me digan ustedes que esto no es una belleza. Ahora tengo que seleccionar en qué maceta la voy a colocar. Creo que me voy a ir por una maceta pequeña. Quiero como tenerlas todas... Bueno, esta está aquí. La quiero colocar en otra más o menos del mismo tamaño. Déjenme ver. Por acá tengo las macetas. Ok. Aquí están las macetas. Quiero que sean del mismo tamaño para tenerlas exacto. Esta es la maceta. Entonces, lo que voy a hacer es colocar un poquito de sustrato de este de Better Grow y lo voy a agregar aquí en la maceta. Más o menos hasta la profundidad que me va a ubicar la planta. Tal vez un poquito más para que quede un poquito más arribita. Y voy a utilizar... Por aquí tengo mi palita. Entonces, cuéntenme en los comentarios qué les parecen videos como estos. Si quieres más contenido similar a este donde te muestro qué son todas las cosas que hago con mis plantas. Cómo las cuido. Déjamelo saber abajo en los comentarios y te estaré dejando más contenido como este. Como el esqueje es corto. El tallito es bastante pequeño. Voy a llenar la maceta casi hasta arriba. Yo diría que más o menos así. Y debes tratar de que este cuellito, esta parte quede arriba. Es decir, quede fuera del sustrato. Entonces, yo creo que así sí va a estar bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un orificio así en el centro y tratar de que sea del largo de las raíces. O sea, bien profundo en este caso. Casi que unos 7 centímetros. Y ahí lo colocamos y lo vamos a unir haciendo este movimiento como de juntar. Juntar la tierra hacia el tallo. Hacia el esqueje. Así queda. Y me gustaría incluso que fuera un poquito más alto. Le voy a agregar más tierra. Este sustrato tiene un poquito de perlita y es un potimix o mezcla para macetas que regula la humedad y el sobre encharcamiento en la maceta. Se los recomiendo. Si les interesa, se los voy a dejar enlazado aquí abajo en la cajita de descripción y lo puedes encontrar en Amazon. Así que les dejo el enlace por si necesitan un tipo de sustrato como este. Y este tipo de videos se los hago fundamentalmente para que se motiven, para que cuiden sus plantas porque es hermoso observar todo lo que nos regalan. Su color, su forma. No me digan que esto es una maravilla de la naturaleza. Así que si te gusta este contenido, este es el momento de dejarme un súper me gusta y compartir el video. Bueno, aquí entonces el toque final es el riego. Debes asegurarte bien de tratar de no mojar las hojas, sino solamente el sustrato y de presionar, presionar el sustrato o la tierra hacia el tallito donde están las raíces, de modo que ellas queden bien en contacto con el suelo. Esos son uno de los, o es uno de los factores que nos garantiza el éxito de los trasplantes. Entonces, así ha quedado la de hoy y esta es la que ya está totalmente pegada, digámoslo así, está bien. Me parece que está un poquito del lado, la quisiera como mover, pero mejor que no. Mejor que no, no vaya a ser que se rompa o pase algo que no quiera, que no quiero que pase. Si ves alguna hojita que ya está, por ejemplo, como esta, con un bordecito seco y la tocas, si está lista para irse, ella va a salir sola. Pero esta no está lista para irse. La toqué, traté de alarla y no sale, entonces no la fuerces porque podrías terminar dañándola. Y todos estos consejos que te doy aquí, en este caso con Ionium, que es una suculenta, lo puedes extrapolar y utilizar en otras suculentas que tengas en casa. Estas dos ya están listas. Cuéntenme qué les parece, cómo quedaron. Yo las veo hermosísimas. Así que vamos a seguir ahora con el Atropurpurium. Atropurpurium, como les digo, traje varios esquejes. Y solamente me está frotando este que les mostré al principio del video. Este chiquitito. Uy, está la hojita maravillosa. Pero tengo dos plantas. Todavía me queda este esqueje y otro que coloqué por aquí y este. Este ya tiene una raicita. Posiblemente el éxito está asegurado porque ya tiene la raíz. Y este, miren, por más que le he hecho, no quiere dar raíces. No veo por aquí nada de señales de que este esqueje va a emitir raíces. Pero no los puedo botar, no los puedo descartar. Los voy también a sembrar. Entonces son estos dos de Ionium atropurpurium. Los voy a sembrar juntos porque no son muy grandes. Entonces, por lo menos hasta ver que van ya pegando, digamos así, los voy a colocar en macetitas pequeñas. De modo que lo podamos hacer seguimiento y se los pueda mostrar en otro video. Miren cómo voy a colocar en esta macetita el sustrato. Igual como lo hicimos con la anterior, pero como esta maceta es pequeña, la voy a meter directo aquí. Tengo que ir por más sustrato. Ordenar más sustrato en Amazon porque ya se me está terminando. Aquí está ya el suelo. Hacemos un orificio. Si quieres usar guantes, puedes usar guantes. Los tengo aquí, pero nada que nos pueda dañar existe aquí en estas plantas. Entonces voy a utilizar la que tiene la raicita, que es esta, y la voy a colocar aquí. Al principio va a quedar así como muy metida en el suelo, pero no hay otra manera de hacerlo porque está muy cortito el tallito. Entonces ahí va a quedar. No me gusta, no me gusta como está, está un poquito grande la maceta. Voy a hacerlo en una maceta con otra planta. Lo que voy a hacer es colocarla aquí con sus pares en esta misma maceta. Entonces aquí al ladito voy a abrir el huequito porque apenitas debo enterrar solamente como tal vez medio centímetro. Eso es lo que voy a hacer. La voy a colocar aquí junto con los esquejes y lo presiono bien. De hecho, lo que quiero hacer es sacar este esqueje con ustedes a ver qué es lo que hay aquí y qué es lo que pasó. Vamos a ver este esqueje. Miren, lo estoy sacando. Está totalmente blando. Me alegro de haberlo sacado porque miren, no, no, esto no va a progresar. Más bien se ha consumido todo lo que tenía adentro y está blanditito. Esto ya hay que desecharlo. Se va. Y vamos a ver el otro. Este al menos, este está todavía duro. Entonces no lo voy a sacar. Ya de tres esquejes me quedan dos y la plantita la voy a colocar aquí donde estaba el esqueje que se había ablandado. Así queda esta maceta que en este momento me está sirviendo como un lugar donde voy a tratar de enraizar este aeonium y donde ya tengo una hojita en mi aeonium que nació en Miami. Ok, ahora voy con esta que también está un poquito casi que más allá que de acá. Pero así mismo como está, no sé, aquí no veo que tenga pudrición, pero como esto está negro, yo lo que voy a hacer es cortar para quitar ese tejido que está negro. Lo voy a hacer aquí con ustedes. De modo que voy a dejar solamente el tejido que se muestra blanco o normal. Déjenme hacerlo acá. Lo voy a cortar allí. Voy a quitar esta parte negra y voy a cortar así. Tal vez también esta curva, esta curvatura fue un motivo que pudo haber influido en el no enraizamiento. Entonces lo que voy a hacer es quitar la curva y dejar solamente la parte recta, así como lo dicen los otros, de esta forma. De modo que aquí voy a facilitar que enraice el esqueje. Es más, todavía está un poquito biselado. Lo voy a dejar así mismo como está. Creo que eso fue uno de los motivos por lo cual este no me dio raíces y tampoco enraizó. Así que voy a colocarlo aquí en la maceta que había llenado para el anterior. Mi procedimiento es el mismo. Hacemos ahí un huequito y colocamos no muy profundo, solamente más o menos como un centímetro y la clave apretar bien, apretar, apretar, para que eso quede haciendo buen contacto y pueda enraizar con más facilidad. Voy a agregar un poquito más de sustrato. Todo alrededor. Así que cuéntenme en los comentarios qué haces regularmente con tus plantas, cómo las cuidas, tienes suculentas, tienes orquídeas, anturium, hortensias, qué cultivas en casa o en tu jardín. Cuéntamelo abajo en los comentarios y te recuerdo que este es otro momento para dejarme un súper me gusta y compartir este episodio. Si no te has suscrito aún, te invito a suscribirte a mi canal para que puedas disfrutar de contenido como este en el cual te enseño tips, secretos, consejos para cuidar tus orquídeas y otras plantas con éxito. Te espero en un próximo episodio, una próxima edición aquí en la Doctora de las Plantas. Nos vemos muy pero muy prontito por acá en el canal de la Doctora de las Plantas. Chau, chau.